El informe de hoy lunes 20 de abril donde ya hubo 26 muertes más por COVID-19 en todo el país con un total de 712, aumentaron también casos confirmados, 556 por lo que suman 8,772 personas con el virus esto a través de animal político les vuelvo a mencionar 712 fallecidos, fallecidas mandamos un abrazo a las familias porque más que números son vidas humanas supuestamente en el IMSS Fabiana C.P. Darias tiene la titular de División de Programas de Enfermería de la Unidad de Atención Médica detalla que los insumos médicos que se han comprado a China serán distribuidos en los estados, dicen ellos y andan presumiendo pero no sabemos si en realidad llegue a todos tanto desde el 8 de abril, 10 de abril, el 18 y el último que fue ayer entonces pues vamos a esperar a ver qué tan cierto es y si ya llega a todos los hospitales donde pues están atendiendo por COVID según dice C.P. Darias que han identificado agresiones a personal de salud en la Ciudad de México Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, San Luis Potosí entre otros por lo que llama al respeto de quienes trabajan contra la pandemia de COVID-19 pero sobre todo también si siguen agrediendo pues obviamente cárcel agarrarlos y encerrarlos porque eso es lo que tiene que hacer la policía la Secretaría de Seguridad tanto a nivel estatal como también federal eso es el trabajo que tienen que hacer para agarrar porque son criminales los que hacen esto el llamado subsecretario Gatel o Gatoe dicen que ya están cerca de la fase 3 y que el Consejo de Salubridad General aprobó las medidas recomendadas sobre los plazos para aplicar las medidas de sana distancia pues eso es todo ahí les dejo la información vamos a estar al pendiente de esto y vamos con la siguiente nota pues hoy comenzó el toque de queda desde hoy en la mañana y fíjense esta situación que ocurrió en Morelia pero no solamente fue Morelia también en Zamora y en otras partes de Michoacán y estamos hablando del primer día y me podrán decir pues es que apenas está empezando el toque de queda ¿cómo quieres que detengan a estos delincuentes? va a salir un taradito cualquier otra persona pues ya saben de estos que les gusta defender al gobierno o son en realidad los mismos criminales que hacen esto y pues aún así cuenta como una situación lamentable en el primer día del toque de queda pues que hizo Silvano ¿verdad? pero vamos a ver los días posteriores a ver qué tal porque ya están empezando nuevamente la violencia y no les hace nada a estos criminales ¿verdad? creo que parece ser que para ellos al parecer no será el toque de queda sujetos armados realizaron disparos y asesinaron a un joven en la colonia socialista perteneciente a la tenencia de Morelos en el municipio de Morelia algunos habitantes escucharon las detonaciones y fue hoy en la mañana y avisaron al número fue ayer en la mañana lunes en el número de emergencias 911 de inmediato los elementos de la policía municipal acudieron a la calle Sensontle esquina Confaysan donde localizaron a la víctima asimismo unos paramédicos arribaron al sitio y confirmaron el deceso del muchacho que fue identificado como un joven de 19 años los oficiales acornaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado minutos después la unidad de servicios periciales y escena del crimen en el USPEC arribó a la referida dirección e hizo las primeras investigaciones para esclarecer el homicidio luego de que el cuerpo fue trasladado a la morgue para la práctica de necropsia de rigor y todavía falta otra nota y nos vamos a Jacona en donde en la colonia Lomas del Pedregal fue localizado un hombre sin vida el cual a decir de las autoridades policíacas presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza se supo que en la base de la Dirección de Seguridad Pública se recibió un reporte ciudadano en el cual se reportaban detonaciones de arma de fuego sobre la calle Michoacán esquina Contopacio en la colonia Lomas del Pedregal fue así que al lugar se trasladaron los llamados elementos de la policía municipal y Michoacán quienes efectivamente localizaron a un hombre sin vida por lo que delimitaron la zona el ahora obseso no fue identificado en el área de intervención pero se describe como una persona de 35 años el cual vestía pantalón azul marino playera color negro y sudadera color azul y tenis color negro los elementos de la unidad especializada del USPEC realizaron la recolección de evidencias y llevaron el cuerpo a la morgue para que sea identificado y reclamado por sus familiares esto ocurrió al parecer en la mañana en Jacona y a la hora que lo subió esta publicación es a las 11.26 de la mañana y ya había decretado Silvano el toque de queda seguimos con más de Michoacán regresamos a Morelia y un hombre fue ultimado a balazos cuando estaba en la vía pública de la colonia Lomas del Durazno localizada en la zona sur de la capital michoacana el móvil de este homicidio es desconocido el hecho violento chequense bien se registró la mañana de lunes sobre la calle Emiliano Zapata vecinos del lugar reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911 posteriormente los elementos de la llamada policía municipal acudieron hasta el sitio y con apoyo de unos paramédicos confirmaron el deceso del individuo cuya identidad es desconocida solo se supo que tenía entre 40 y 45 años de edad los patrulleros delimitaron el perímetro y alertaron a la Fiscalía General del Estado luego arribaron los integrantes de la USPEC quienes comenzaron las averiguaciones correspondientes ahí lo tienen tres situaciones dos en Morelia y uno en Jacona y todavía falta esto sucedió una tenencia a Morelos donde fue ejecutado un hombre que estaba tirado a la orilla de un camino de la terracería de la colonia Monterrubio en esa tenencia del municipio de Morelia suman hasta el momento tres personas asesinadas fíjense bien tres personas asesinadas en la capital michoacana tres en Morelia y uno en Jacona de acuerdo con las autoridades policiales la identidad del oxiso es desconocida él era complexión delgada y piel morena vestía pantalón negro sudadera con capucha y calzado de color negro perdón por el ruido así como una camisa blanca fíjense nomás y bueno qué situación y para acabarlo en Zamora son cinco personas sin vida en total en Michoacán y después del toque de queda ¿verdad? sigue pasando lo mismo fue la tarde de lunes ayer por lo que fue canalizado un hospital un joven para recibir atención médica pero falleció minutos después a consecuencia de las graves lesiones que presentaba fue cerca de las 3.30 de la tarde en el andador durazno esquina con primavera en el infonave de arboledas primera sección lugar a donde arribaron los elementos de la policía municipal y de la GN ante el reporte a número de emergencias 911 también se dieron cita a los paramédicos quienes auxiliaron a este joven de 18 años vecino del citado asentamiento el cual aún con vida fue canalizado al nosocomio pero minutos después perdió la vida por estas múltiples lesiones el ocurrido tuvo conocimiento el auspec mismo que acudió al lugar de la agresión para recolectar indicios y testimonios siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente perdón no puedo ir a escribir las imágenes qué grave es esto fíjense nomás 5 desde que inició el toque de queda y me van a decir es que es el primer día o como homero de queda eso fue ya desde ayer y hoy lo debieron haber implementado de hecho desde ayer ya se sabía y lo hizo oficial Silvano apenas hoy en la mañana pero ya estaba ya era para que estuvieran las calles la policía como se debe de hacer y les digo es una burla lo que está haciendo además la manera en cómo dijo las cosas a ver por qué no hace lo mismo contra los viagras contra el cartel de Jalisco contra la familia michoacana por qué por qué no tiene ese mismo valor para decir las cosas y decir que van a enfrentarlos dónde está siguen pasando vamos a ver como les digo el día de hoy martes a ver qué tal Michoacán vamos a ver qué tan cierto en Jalisco no he mencionado nada porque nosotros tenemos más seguidores de Michoacán pero aquí la situación va al primero y no es por buscarle tres pies al gato es que ustedes ya conocen a Silvano cómo es esperemos en los días posteriores a ver qué tal por el bien de la gente nada más por el bien de la gente que no siga pasando pero vamos a ver compas porque es el primer día les vuelvo a repetir y sí y pasaron cinco situaciones ya no tendría que haber pasado a las 3.30 en Zamora esto es esto es de verdad una burla porque hasta ahora ya es cuando debería de estar la policía vigilando supuestamente pero obviamente pues nada más saben hacia dónde va el asunto saludos compas y Gracias por ver el video.